Twitter, Instagram y demás, 400 millones de pesos. En esa cifra está la colecta que arrancó cerca de la 1 del mediodía de Santi Maratea para, ¿está bien decir? Salvar a Independiente, sí. Para salvar a Independiente. Parece una locura, parece demencial. Hay todo un costado sano y más amateur que a mí me está gustando. De esto, digo, de un chat que entre Fede Mancuello y Hernán Pellerano armaron con muchos exjugadores del club para colaborar. Ellos no querían ni que trascienda. Pero bueno, trascendió por algo bueno. Sí. Porque, digamos, se impone y para mí es un espíritu dentro del profesionalismo casi amateur de esto. Sí, es los hinchas, los exjugadores, mucha gente movilizándose, hinchas de Independiente, movilizándose para tratar de ayudar económicamente al club que está en la quiebra. Realmente tiene varios juicios también para afrontar. Tiene que pagar cifras muy onerosas. Ahora, también lo que me queda a mí de todo esto es que, está bien, se hace la colecta, van a darle un poco de aire. Pero hay una realidad, que es que hay responsables que dejaron el club en esta situación. Y también hay que rever qué es lo que hace esta gestión también. Porque más allá de que los ayuden económicamente, tiene que replantearse la gestión del club. Sí. Varias dimensiones de este tema. Primero, una imagen de época, ¿no? Un influencer armando... Bueno, Santi Maratea tiene varias de estas, ¿no? Que ha organizado. Pero, digo, un influencer armando una colecta para salvar a un club de fútbol, o más que de fútbol, porque Independiente es un club que excede... El fútbol es lo más esencial, pero excede eso. La foto icónica, perdón, para mí es él con Pepe Santoro. Sí, sí, claro. Pero, digo, de época en términos de redes sociales y demás, porque hay otros clubes que han hecho otro tipo de colectas. Pienso en San Lorenzo, por ejemplo, comprando metros cuadrados. Exacto. Es lo más parecido que me suena a esto, ¿no? Sí, pero, claro, acá Maratea no es hincha de Independiente. Hoy se puso la camiseta, le dieron la 10 de Bochini, estuvo con Pepe Santoro, que es una leyenda, se hizo socio. El dato político es que no había ningún dirigente en ese... ¿Viste la noticia hoy de Santi Maratea con la colecta de Independiente? Esto empezó con los memes de Santi Maratea con esta plata. ¿Lo tiene que salvar de un influencer Independiente? Si se hace una colecta entre los hinchas de Platense para traer un jugador de fútbol argentino, ¿cuál traería? Benja Domínguez, sí, sin dudas. Por ahí el pibe ese de 17 años de River. Echeverry. Sí. De la liga y para Platense, a Enzo Pérez, con la edad que tiene. Nacho Fernández te lo traigo, un ratito. Sí, capaz que clasificamos de pedo, imagínate. Primero hay que salvarse. Imagínate, pero te lo traigo, ahí te lo traigo un poquito para que juegue. Para vecino. Sí. Para que vuelva a él. Gorocito, no juega de cuatro. El que juega de cuatro, Dilan Gorocito. Y yo diría al ruso espontón de vuelta. Espontón, pero no puede volver espontón. Yo traería al ruso. Estudiantes, la verdad que el pinche ha levantado con Eduardo Domínguez. Consigue resultados. Ahí está el Platense del Titán, de Martín Palermo, Mauro Bocelli. Y el abrazo, el nueve que tapó otro nueve, ¿no? Porque la carrera de Bocelli... Uno genera algunas situaciones puntuales en las cuales yo no creo para nada. Difiero totalmente de esa situación. Entonces, amaba jugar al fútbol, amaba estar dentro de un campo de juego porque lo demostré siempre en que me adapté a jugar en cualquier posición, con cualquier sistema, diferentes entrenadores, diferentes clubes, clubes que competían más abajo, que competían más arriba. Todo lo que uno tiene que políticamente tratar de hacer las cosas correctas, yo soy poco político en ese sentido. Entonces, eso también me generaba controversias conmigo mismo. Ahora que mencionás, bueno, esto del club que a veces prometen y no te dan, recién hablabas de Independiente o de faltas de pago en Banfield. Vos sos uno de los futbolistas que hoy está tratando de ayudar a Independiente. No, yo entré por medio de Dieguito Rodríguez. Ah, el ruso. Exacto, esto es como una cadena que uno recomienda a otra. Después a mí me ha pasado que es Independiente por una situación deportiva, que quizás a veces los hinchas no la entienden, pero él hoy con este gesto demuestra su cariño, su agradecimiento a la institución y es totalmente para reconocer. El grupo se armó para acompañar la iniciativa de Santiago, para darle más trascendencia de la que ya tiene con él, que la verdad que lo que hace es totalmente aplaudible. Y aparte, tratar de ver si podemos generar desde algún otro lugar ideas para poder acompañar al club.